Deslizaba las palabras, con la tinta en un papel Escribía este tonto, que sin ti ya nada es Vuelve pronto vida mía, que sin ti no sé qué hacer Son tus besos que me faltan, me faltó más que aprender No aprendí a olvidarte, no aprendí a vivir sin ti Me enseñaste todo un mundo, donde siempre estabas tú Recostaba en mi pecho, acariciaba tu cabello Supliqué no partieras, y un silencio se escuchó Una carta sin destino, sin saber en dónde estás Mucha suerte amor mío, no te olvidaré jamás Música Vuelve pronto vida mía, que sin ti no sé qué hacer Son tus besos que me faltan, me faltó más que aprender No aprendí a olvidarte, no aprendí a vivir sin ti Me enseñaste todo un mundo, donde siempre estabas tú Recostaba en mi pecho, acariciaba tu cabello Supliqué no partieras, y un silencio se escuchó Con las notas de un piano, esta carta se leyó Para ver si así escuchabas, a este tonto que escribió No aprendí a vivir sin ti 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 No aprendí a vivir sin ti